Hoy día 3 también es el Día de la Euskera. Lo vamos a celebrar con un grupo muy especial para esta casa como es Setac. Va a estar en Local Musical mañana su cantante para explicarnos más de su nuevo trabajo. Se está en la mañana en la Feria de Durango y hemos podido hablar con Pello Reparaz. Él mismo nos ha contado en qué consiste y alguna novedad que no se pierda mañana, como les decimos, en Local Musical. Con él nos vamos hasta mañana. Tenía otro proyecto en el que cantábamos también en castellano. Y ahora, al decidir hacerlo todo estrictamente en euskera, mucha gente te dice, hostia, pero ¿por qué te cierras tantas puertas? Y verdaderamente creo que yo soy un chaval de Arbizu, de una zona vascofona de Navarra. Yo creo que es lo más natural que yo cante en euskera y que a la gente le llegue mi mensaje, te puede gustar más o menos, pero yo creo que es algo que se hace de una forma muy natural. Me gusta muchísimo la música, soy un melómano, intento hacer una propuesta un tanto diferente, hacemos música electrónica en euskera y yo creo que al final eso la gente lo valora también. Yo creo que eso le está llegando a la gente de una u otra forma, de una forma súper natural, un idioma que muchísimos de nuestros oyentes no conocen, pero que se sienten parte del proyecto y se sienten identificados por el tema y yo creo que estoy súper contento y flipando un poco por lo que dices tú, por los números principalmente.